Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatoto Superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy, al infinito y más allá! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Gusanos! ¡Escuchadme! ¡Yo soy el puto amo aquí! ¡Aquí mando yo! ¡Eh, tú gusano! ¡Sí! ¡El que ha intentado matarme! ¡Lo estás viendo! ¡Soy el Gatotón! ¡Y acabaré contigo en cuanto pueda! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡El que está mirando la pantalla! ¡Escúchame! ¡Yo soy el dejado jugador de estrellas espaciales del mundo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya estoy cerca de mi corona! ¡Soy el dios! ¡Soy el puto dios gatito! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Tú gusanos! ¡¿Qué miras?! ¡¿Pero qué miras?! ¡No te mires mal! ¡Que voy a por ti! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡No! ¡Soy el mejor! 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 ¡Nadie me ponga a parar! ¡Al fin! ¡Ya la hora! ¡Ya la hora! ¡Dominará el mundo espacial! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se edite y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Cuidado! 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 ¡Pero qué pesado eres gusanos! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz de una vez! ¡Y aquí sigo gusanos! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo! ¡Que os voy a ganar a todos! ¡Pero qué haces gusanos! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir gusano malvado! ¡Ahí te quedas malvado gusano! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz gusano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a darle! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Y escapa de esos gusanos! ¡Escapa por favor! ¡Escapa! ¡Aquí mando yo a gusano! ¡Aquí mando yo a gusano! ¡Te lo tenías merecido gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Soy un crack! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí! ¡Por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Soy un crack! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapame ahí! ¡Aquí mando yo! ¡Usanos malvados! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gusano! ¡Esto es acabado! ¡Eh, tú! ¡Gusano! ¡Gusano malvado! ¡Hacerás caro lo que me has hecho! ¡Lo vas a pagar muy caro! ¡Viajando! ¡Viajando! ¡Siempre arriba! ¡Siempre arriba! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Aquí mando yo! ¡Usanos malvados! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Gusanos! ¡Escuchadme! ¡Yo soy el puto amo! ¡Aquí! ¡Aquí mando yo! ¡Eh, tú, gusano! ¡Sí! ¡El que ha intentado matarme! ¿Lo estás viendo? ¡Soy el Gatotón! ¡Y acabaré contigo! ¡En cuanto pueda! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡El que está mirando la pantalla! ¡Escúchame! ¡Yo soy el mejor jugador de estrellas espaciales del mundo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Yo estoy cerca de mi corona! ¡Soy el dios! ¡Soy el puto dios gatitos! ¡Neeeeeeee! 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 Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial no olvides dejar un like y suscribirte al canal ¡Te mando un besito de este lindo gatito! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete Suscríbete, suscríbete Suscríbete a Kat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete a Kat Gameplay Suscríbete